Bien, entonces arrancamos. El primer ejercicio es definir la función hay escalera. Entonces la función recibe una terna, terna de enteros y devuelve un booleano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Así que devuelve true si se puede obtener una escalera a partir de sus coordenadas. ¿Qué quiere decir? Acá tiene que hacer una aclaración, dice que se pueden escribir las coordenadas como sucesión de números, como x, x más 1 y x más 2. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, el ejemplo hay escalera de 1, 2, 3. Bueno, cuando se refiere a formar una escalera entre las coordenadas, quiere decir que las coordenadas de esa terna tienen que estar por lo menos a una distancia de cada coordenada. Por ejemplo, el 2 está a una distancia de 1 del 1 y el 3 está a una distancia de 1 del 2. Por lo tanto, yo tengo una escalera acá y por eso me devuelve true. En el segundo ejemplo, no tengo exactamente el orden 1, 2, 3, pero yo puedo formarlos, puedo ordenarlos de tal manera que los números están a una distancia de 1. Es decir, si yo esto lo puedo ordenar de la misma forma de la que tenía en el ejemplo anterior y por lo tanto también voy a formar una escalera. Pero ahora siguemos el ejemplo 3, que nos dice, le da la terna 1, 2, 4 y el 2 está a una distancia de 1 del 1, pero el 4 no está a una distancia de 1 del 2 y del 1. Por lo tanto, no voy a poder formar una escalera con eso y tengo que volver falso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una pregunta, algo, antes que ponga el timer y empezamos corriendo los 10. Ahí preguntaron, ¿dónde vas a subir la grabación? Sí, la grabación, y bien termina el taller, yo lo subo todo al canal de YouTube que tenemos en los tutores y luego lo compartimos por Instagram. Bueno, buenísimo Juan. Entonces parece que no hay otra pregunta, entonces arrancamos, pongo timer y cualquier cosa que tengan pregunta del ejercicio y no me sale, me avisa. Va a quedar ahí. Esto es 10 minutos. Los ejercicios lo acabo de compartir en el link. De todas formas voy a compartir, voy a mostrar la pantalla para que ustedes lo vean ahí, pero también los comparto de vuelta por el chat. Ahí están. Ahí se ve si todos los pueden ver. Deben tener permisos de lector. Perfecto. Una cosa también, no importa si por ejemplo no se les ocurre nada, la idea es que ustedes lo piensen en el ejercicio. Bueno, es un aprendizaje. Una vez, por ejemplo, un profesor me dijo una vez que cuando tenemos, por más que uno vaya a una clase y por ejemplo no entienda nada de la clase, algo siempre se le queda y después cuando uno lo revisa dice, ah, ok, esto era lo que quería decir el profesor cuando no entendí nada en ese momento. Así que quédense tranquilos, pasen el tiempo y lo revisamos. Gracias. 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 ¿Cómo les fue con el primero? Justo se cumplió en tiempo en... Ahora... ¿Pudieron resolver primero? Buenísimo. A ver si alguno tiene las... ¿Lo puede escribir por el chat? ¿Cómo les quedó la solución? O al menos cómo es la idea, ¿sí? Ajá. A ver, esto no está quedando grabado, así que lo voy a poner. Ahí está. Entonces hay varias propuestas. Aquí hay algunas que, por ejemplo, la de Leandro, está bastante buena también. Ok. Entonces, bueno, podemos discutirla. Más o menos cazaron para dónde iba con esto de que tenía que estar a una distancia de uno. Pero... Después de otro que pusieron... Acá hay uno que me gustó un poco más. Bueno. Discutamos ahora cómo sería la solución que yo propongo. Pero así más o menos cazaron la idea de qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Uno tenía las distintas coordenadas y tenía que ver de alguna forma de interpretar eso de distancia de a uno para formar una escalera entre las coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a abrir un... Para editar en Haskell. Y bueno, entonces, la idea de la escalera, entonces... Si nosotros ponemos el tipo. No sé si están viendo la pantalla ahí de la terminal. No, no aparece la terminal. Ah, no se ve. Ah, ok. Voy a poner la presenta pantalla completa, entonces. Ok, ahí deberían verla, entonces. Ahí está. ¿No? Ok. Bien. Bueno, primero de nada, para verla en Haskell, ponemos el tipo. Nosotros teníamos el tipo que recibió una terna de enteros, enteros, enteros y devolvió un booleano. Y, entonces, básicamente era una función de una línea, no requería ningún tipo de cosas raras, ni recursión, ni nada por el estilo. Entonces teníamos que, de alguna forma, capturar esa idea de tener una distancia de a uno, ¿no? Bueno, entonces vi que había varias propuestas de, por ejemplo, que ustedes decían, bueno, ¿qué pasa si yo dejo una de las coordenadas fija y esto lo igualo a las otras coordenadas restantes? Por ejemplo, yo digo, estoy parado en la coordenada x, y como de alguna forma tengo que simular eso de que está a una distancia de uno la x de la y, por ejemplo. Entonces lo que puedo decir es que, bueno, la x está a una distancia de uno de la y, esto lo puedo hacer como diciendo que x es igual a y más uno, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago yo para chequear que si la x está a una distancia de uno de y, tengo que ver que ahora la, en este caso, la x está a una distancia de dos de z? ¿No? Entonces eso lo haría con igual a la z más dos. ¿Se ve para dónde apunta? Bueno, está diciendo... Sí, perdón. Ahí está diciendo como que la x sería el número más alto entre los tres. Claro, ahí está diciendo como, no, perdón, ahí está diciendo, sí, que el número es más alto. Por ejemplo, ahí estaría aceptando todas las escaleras de esta pinta, ¿no? Fíjense, este es la coordenada x, este es la y, y este es la z, ¿no? Entonces, fíjense que esta escalera cumple la condición que puse acá. ¿Por qué? Porque dice, ok, la y, el 2, en este caso, si yo le sumo uno, va a dar igual con el 3, que es el x. Y una cosa, perdón, ¿se podría también decir que x, una suposición de decir que x igual a y menos 1 y después x igual a z menos 2? Sí, también, también es válido, es válido. Y de otra forma, usando la resta. Eso no te va a causar ningún problema. Ahora bien, ¿esta solución nos alcanza? ¿Nos alcanza decir con esto que cubrimos todas las escaleras posibles? Claro, ahí no. Que no, por ejemplo, con esta condición no estamos cubriendo la escalera, la que es al revés, ¿no? La 1, 2, 3. Esa, esta guarda no la satisface. Entonces, eh... Claro, ahí proponen otra idea más, que uno tendría que entonces agarrar y hacer esto como el caminito al revés, ¿no? Ahora, suponer que z es la más grande. Es decir, ok, z igual a y más 1, perdón, igual a y más 1. Y z es igual a x más 2. Y cubrimos la otra escalera. Las escaleras que son como ascendentes, así en 1, 2, 3. Y ya tenemos la descendente que son en 3, 2, 1. Claro, y ahora el siguiente problema que nos queda es que ahora la del medio también puede ser la más grande. Entonces, también tenemos que cubrir ese caso. Para cubrir ese caso, tenemos que hacer la misma idea. que y sea igual a x más 1 y que y sea igual a z más 2. Y con eso estaremos cubriendo todos los distintos casos. ¿Les queda claro por qué anda entonces esta solución? ¿Me creen o no me creen? No faltaría un caso porque cuando tenés el ejemplo, por ejemplo, 3, 1, 2. 3, 1, 2. A ver. Bueno, lo podemos probar una de esas. Me estoy echando moco. Entonces si, ee, 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 ee. No tengo instru election sigue acá. Oh, no es condición. Eh... Un segundo entonces me paso a mi campo de escritorio. Gracias. Gracias. Ok, perdón por eso, ahora también tengo otro compo de escritorio, esa si tiene... Entonces, si nosotros corremos ahora este archivo Y ustedes sugerían probarlo con uno de los ejemplos, ¿no? Vamos a ver si funciona con todos los ejemplos Hay escalera de 2 y el 3 Esta no toma verdadera Hay escalera de 2, 1, 3 Esta no toma verdadera Y ahora si tomo la escalera de 1, 2 y el 4 Esta no debería dar falso Bien Ahora ustedes dicen que la 2, 3, 1 no la debería tomar Pero sí la toma ¿Hay algún caso que haga que...? A ver, ¿tienen alguna idea que puede hacer que rompa el código? ¿Y si pones 1, 1... Porque si hacemos valer Y y Z como el mismo valor La X tendría que ser más grande que las dos Pero las otras serían iguales Ah, voy a decir así Ah, ok, tiene razón Ahí hay un error, entonces nos falta una condición más Sería la que es... Porque dijimos que la del medio es la más grande Pero esta... Claro, la del medio es la más grande Esta es la mediana y esta es la más chiquita Ahora nos queda al revés Decir que la mediana es la de la derecha Entonces nos quedaría que esto es Como digo que la del medio es la más grande Comparándola con... O sea, Y tiene que ser igual a la mediana Que va a ser Z más 1 Y la más chica va a ser X Entonces va a ser X más 2 Y ahora con ese parchecito Ahora sí no debería tomar la solución de acá Hay escalera de 1, 3, 2, C Bueno Gracias por encontrar el bug Ahora sí creen que sería la solución correcta Proponen de tirar 3, 1, 2 Pero esa es la que vamos a ver también, ¿no? Ah, eso también nos da mal Claro, creo que sí Tenía que ser la combinación de 3, 2, 1 Claro, nos faltarían 2 casos más Tiene razón Tiene razón Luego me comí Unos 2 casos más Porque ahora tendríamos Claro, porque nosotros vimos Cuando la que estaba La más a la derecha Era la más grande Después la mediana Era la de medio Y la más chica Era la de la izquierda Pero no vimos el caso En que sea La más grande La de la derecha La de la izquierda Sea la mediana Y la del medio Sea la más chica Después la otra Por la que es la inversa Nos faltaría encubrir Esas dos más Si quieren la escribo Pero de vuelta Como que Esto es lo que yo Venía diciendo Cuando Cuando Trataron de implementarlo Vieron que lleva tiempo Y cubrir todos los casos A veces es muy complicado Y que a veces no me compile Esas cosas Pero Se dieron cuenta De cuál era la idea La idea era Ok Tengo Si tengo tres Coordenadas Entonces para cubrir Todos los casos Son Tres factorial De eliminaciones O sea seis Entonces tendría que ver Todos esos seis casos Y ponerlos todos En esta igualdad Entonces si me tiran El tiempo suficiente Yo lo podría Escribir Y lo dejamos completito Pero para no hacer el lío Capaz No sé si quieren verlo O Vamos con el siguiente Porque van a ser unos varios Entonces la idea sería Cubrir todos Perfecto Acá nos dicen que avancemos Pero bueno Buenísimo Muchas gracias por Hacer ver el error Y No se puede usar MaxiMin No sabría cómo La verdad No sabría cómo Verlos con MaxiMin Y Ah Es buena Es buena Es buena O sea que El máximo De todos Tiene que estar A una distancia De dos Del mínimo De todos Entonces Puede ser No lo había pensado Pero creo que sí También mandaría Creo que sería Otra solución Válida Ok Probamos si Si esta Nos cumple La otra Que sugiere Por ejemplo Sería una Y escalera Una y escalera Prima Que nos decían Que tengo No Si una Eterna Y Debole un Booleano Si hay escalera Prima Prima De Acces Pero creo que Es válida También la solución Que dijeron Se voy a tener Sería Esta De acá Nos pegamos Si Entonces básicamente Lo que hace es Calcula el mínimo Calcula el máximo De las cernas Y se fija Si están a una distancia De dos o no Entonces bueno Vamos acá Y Control R Que me falló Ah Me estoy tirando El error Por esto Ahora Si Entonces Probémoslo Con las Combinaciones Que habíamos Dicho Hay escalera De 3, 2, 1 1, 2 Se lo tomo bien La de 1, 2, 3 Se lo tomo bien La de Después la de 3 3 y 2 Se lo tomo bien Ahí vamos 3 Después Nos quería cubrir La de La que sería Como al revés 3 1 Y 2 No 3, 2, 1 Ahí va la cuarta Y Nos quería cubrir Otras dos más Si no me equivoco La que empiezan Con 2 La que empiezan Con 2 Y una con 3 Y después al revés Buenísima Y ahora si yo le doy Una de Por ejemplo Un 0 acá También lo tomo Como false Bien Si Esta sería Como Muy buena De usar La de usar Con mínimo y máximo Yo hubiera pensado Como dar Todas las combinaciones Así Pero Es muy buena La de mínimo máximo Buenísimo Se ganaron Un 10 Para el primero Ahí puso Ignacio Que 0, 2, 2 Da true Esta de acá A ver 0, 0, 2, 2 Ah Oh, ok Tiene razón Tiene ese problema De que Claro Acá el mínimo Va a ser 0 Y acá el máximo Va a ser 2 Entonces tampoco Va a ser la Solución Tú casi Tú casi Habría que agregarle Que x Tiene que ser Distinto de y Y distinto de z Y ahí Sí, sí Es verdad Habría que agregarle En ese caso De esas dos Esas dos condiciones Como que lo hacemos Pero le hagamos Más guardas Pero vieron que Se fue Todo el rato Más complicado Parecía Parecía Una tondera Pero Pero fueron Nagrando más Y más cosas Entonces Como dos soluciones Propuestas Sería Enlistar Todos los casos Que son 6 O Enlistar El mínimo El mínimo Y máximo Y probar Y decir Que las 3 Son distintas Proponer distinto Es con El cosito este Con barrita Y el Igual Buenísimo Y bueno Justo Nico Se nos unió Nico Nico Ludoña Su ayudante Me va a ayudar Por si yo le mando Mocos Hola ¿Qué tal? Yo estoy Expectando ahora Recién termino Una clase Así que Voy a estar acá Mirando Voy a ir vos A ayudar Gracias Nico Bueno Avanzamos con Dos casos Con el 2 Vamos a dar de vuelta Un tiempito Si ya Alguno lo pudo ver Vamos lo que dice Entonces Nos pide Definir la función Recursiva Minimizar Como una lista De NUMS Nico Creo que no Estabas compartiendo El ¿Estás compartiendo? No Quedó en Quedó en Ahora sí Bien Entonces De vuelta En el ejercicio 2 Que sigue Le dice Definir la función Recursiva Minimizar Que toma una lista De NUMS Y devuelve Una lista De NUMS Y Y que bueno Que tiene que devolver El mínimo De cada par O sea que Por ejemplo Le dan Esta lista De los pares 1, 3 4, 2 5, 5 Entonces Lo que hace es Devolverte la lista Con el mínimo De cada par El 1 El 2 Y el 5 Y esto Lo tienen que definir De manera recursiva Así que Si ninguno Tiene alguna pregunta En cómo Es la onda Corremos tiempo Vamos con otros 10 minutos Gracias 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 Bueno Tiempo Entonces Bueno Pasamos a verdad Es mucho 10 minutos Bueno Capaz Para este Fue mucho Bueno Ok Pasamos a revisar El 2 Si alguno tiene Cómo Lo Quiero compartir Vamos a encargar De una Ah La miércoles Obvio Obvio Se cebaron Se cebaron Nunca Participan Así En las clases ¿Qué pasó? Ah Se mandaron Ahí Unos tipos Polimórficos Polimórficos Así Cosas Algo Uno Bueno Bueno Pasamos entonces Lo que voy a hacer Primero Para que vean Por qué Lo que decía Nico Que Muchas veces Lo dejas Que lo oscurece Vieron que Acá se vieron Algunos chicos Forzados A usar Or Or A Es como decirle El tipo Que tienen Las listas Esa lista De pares Que va a tomar La función Tienen que tener Un orden Entonces, bueno, algo que Si uno está familiarizado con ese concepto Mancha y ya se lió Pero en el formalismo como que sale muy fácil Así que lo que voy a hacer Es Voy a compartir a través de Primero lo voy a hacer con el formalismo Y luego lo podemos poner en Haskell Porque, y bueno Pusieron los chicos que pusieron con Ord Está bien Es correcto, sería como la solución Haskellera Bueno, voy a compartir con un pizarroncito Antes de que compartas una cosa ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál sería la diferencia Entre, lo que puso Débora Que es minimizar NumA, si yo le saco Esto, ¿no? Yo mando esto que manda en el chat Si alguien me puede decir ¿Cuál sería la diferencia ahí? Entre eso Y lo que mandó ella Que era esto Claro Algo más que letras Puedes comparar Puedes comparar cualquier tipo Que pueda ser ordenado ¿No? Está bien Supuse Era una observación Antes de que continuara Era Como Vaya la pena Porque esto lo vieron Entonces Interesante Que les tomen eso No sé No sé No sé Hubiesen podido comparar Para comparar letras Así como Como la A viene antes que la B Entonces me iba a tomar eso No solamente NUMS Entonces bueno Después le pedían minimizar Minimizar Tomaba Una lista De pares NUM Y devolvía Una lista De NUM Y esto lo tenían que definir De manera recursiva Entonces Bueno En el caso base Todos lo hicieron bien Van a tener Van a dar una lista vacía Y claro que eso va a ser vacío Porque No tengo pares Pero hay que minimizar Entonces bueno Me va a dar vacío Y bueno Lo interesante siempre viene En el caso recursivo Que cuando yo tengo La lista X Y o de XS Me va a dar Bueno Acá podrían usar Dos cosas Definir una función Una axilar Para la función mínimo Creo que la función mínimo Acá corregime vos Nico Si Ellos la La tienen definida Como Si tienen un par De NUM Devuelve el mínimo Entre esos dos Si Creo que más que un par Tienen dos parámetros O sea Min Min De NUM A NUM A NUM Tendría que chequearlo Pero me parece que sí Porque antes de ver Tu plan Bien Eso me parece Bueno Si le tienen definida De esta forma Entonces No lo vamos a poder usar Directamente Porque Fíjense que acá Estos son Pares Entonces No se la voy a poder mandar A una función Que toma dos argumentos Así por separadito Lo que tendría que hacer Es Agarrar Como desglosar Esto en pares O sea Decir No sé si lo vieron También así ¿No Nico? También corregime Podría Agarrar esto Y pensarlo Como bueno Va a ser una x Esto va a ser una y Así Si eso Al final Es con dos parámetros Como parámetros Lo voy a chequear Entonces Usted tiene la función Min Definida De Esta con dos parámetros En NUM Entonces ahí recién Pueden utilizarla Es decir Ok Va a ser min Dx 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 Seguido de La recursión Así De minimizar Dx Dx Y eso le caería A la definición Recursiva De minimizar Ahora ¿Por qué se hace estrambótico En Haskell? Juntamente por esto De que Hay que avisarle a Haskell De que Che Voy a Este tipo Común Que voy a utilizar De números Le tengo que decir Ok Se tiene que poder Ordenar Entonces Si nosotros Lo ponemos acá Tenemos que copiar Mismo Esta misma definición De minimizar Acá le tengo que decir Ok Voy a trabajar Sobre un tipo Que sea De NUM Y bueno Eso lo puedo hacer así No Entonces Bueno Acá le voy a poner Que tome Esta La lista De pares Que van De Hacia Y me tiene que Volver Una lista De Has Si yo intento Copiar Lo mismo Exactamente Que hicimos En el formalismo Lista vacía La lista vacía Minimizar De X Y Seguido De X S Igual a Bueno Acá me entró Mi primer problema Porque Creo que La definición De min De Haskell Si lo miro El tipo Tiene la misma Que De acá La que teníamos En el formalismo De vuelta Yo tengo que Mandárselo Como argumentos Por separado En X Y Y recién Hacer la recursión De minimizar De X S Bueno Entonces Ahora si Mandamos Claro Acá Esto es lo que me salió De a mí Y que Calcula Que al resto También le debe haber salido Que No puede deducir De que Esa A Se puede ordenar O sea que Está definida En una operación De mínimo Máximo Entonces bueno Ahí viene el problema Entre el Bueno Capaz hace más ruido Implementar en Haskell En más de lo que ayuda Entonces Me está bueno Trabajarlo primero Con el formalismo Y después bueno Ver cómo sería La adaptación Al lenguaje Si no Como bien hicieron Los chicos En el chat Esto se soluciona Bueno Agregándole El ord A De hacer Entonces decir Ok Permitime que se pueda Ordenar A Y ahora si Si yo le doy A control Perdón Tengo que guardar Primero Si le doy Control R Y ahora mismo Todo Entonces le doy Minimizar Por ejemplo De una lista De pares Que es la del ejemplo Si no me equivoco Era 1, 3 2, 4 Y la Par 5, 5 Entonces esto me vuelve La lista De 1, 2, 5 Yo en el chat Paso una Otra forma Que Yo recuerdo Que habían visto Que había O sea Una de las formas Si hay uno Que viene Programar Python O lo que sea Algo imperativo Con lo que no le podés hacer Mucho pattern matching Vos haríais esto Básicamente Que es sacar La primera coordenada Y la segunda coordenada Y acá es donde Brilla básicamente Lo lindo que es Haskell Que vos directamente Pones X, Y Y los pasas directo O sea Haskell Se encarga de todo De sacártelo de encima A los Es verdad Me parece que vale pena Notarlo Que está Bueno Esto es un horror así Pero con el X, Y Sale Sale derecho Y queda claro Lo que estás haciendo Más que el FST SND Que a pesar de que son Funciones muy simples Cuando estás Hablando de una Señora función Que te está usando Todas las dos coordenadas Se vuelve Difícil de leer Buenísimo Buenísimo Bueno Entonces Si no hay más dudas Con este Vamos al siguiente Y a pedido De que me dijeron Que 10 minutos Debe una banda Voy a dar 5 Igual ese son 2 ¿No? No te conviene Hacerle 10 Igual le voy a dar 5 Voy a poner 5 Y si veo que Le siento un poquito más Le damos otros 5 Entonces lo que dice El 3 Definir la función recursiva Que cambiar A mayúsculas Toma un string Y devuelve un string Y cambia todas las ocurrencias A minúsculas Por mayúsculas Acá le doy unos ejemplos Verá mayúsculas De PAMAP Entonces transforma Todas las ocurrencias A minúsculas En mayúsculas Entonces PAMAP Con las dos A Estas En mayúsculas Y si yo le doy Por ejemplo Dorías Acá No hay ninguna Ocurrencia A minúscula Así que esta es mayúscula Así que No estoy pidiendo Las minúsculas Entonces me devuelve El mismo string Tutorías Y en el B Me hice usar La función anterior Para definir Palabra alterada Un string Y devuelve un booleano Y que determina Si todas las ocurrencias De A minúsculas Son mayúsculas Como ejemplo De vuelta A un string Que digamos pandemia Y esta me devuelve False Porque Acá tenemos Una ocurrencia De A Que no está Mayúscula Y después Por ejemplo En esta Acá no hay ninguna Ocurrencia De A O sea que También Esto me debe De a true Y perdón Por el teléfono ¿Les quedó claro? Ahí atiendo Eso es Exactamente No sé Bueno Corro timer Cinco minutos De acá Y nos vemos En cinco Ahí No sé Bien No sé No sé No sé Gracias. 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 Si no llegaron, les damos más tiempo. Gracias. Que no van a llegar es súper equipo. Es para ver ahí todo lo que tengan ahí. Bien, entonces tiraron varias Ok, la del B La del B no sé si aclaraba en el enunciado pero era sin recursión si hay uno que que lo motivé con recursión ahí pero más o menos la idea la idea era agarrar al menos para la primera el A cambiar a mayúsculas y después las otras la de palabra alterada también hay algunos que también acá ya no como era Ok, pasamos entonces a ver cómo sería la solución de esto La veamos la vamos en Haskell que es más rápido y acá se nos suma uno entonces lo que nosotros teníamos que hacer era voy a ver voy a compartir para el completo cambiar a mayúsculas cambiar a mayúsculas decía que nos daban un string y le volvía un string y esto lo tenemos que definir por recursión bueno dado que un string se lo puede interpretar como una lista de chars ocurre esta es una lista de chars obviamente entonces podemos hacer recursión sobre listas el argumento que nos dan y trabajar sobre eso entonces como tenemos recursión vamos a pensar tanto un caso base como un caso recursivo el caso base de vuelta todos los sacaron a esta si tengo la lista no sé si decir el string vacío no tengo que cambiar nada entonces la lista vacía y si tengo acá un c subido de c sub s entonces tenemos que ver dos cosas ¿no? si yo si ese carácter que yo estoy mirando es una a entonces la tengo que cambiar caso contrario tengo que dejarla tal como estaba ¿no? entonces voy a tener que hacer división por casos ok si la c es igual a la a que yo tengo entonces cambio esa a por una mayúscula y llamo a la recursión del s de resto me quedan mayúsculas de de c sub s si yo yo le puse c sub s por no sé por caracteres pero es lo mismo que x nada más si genera confusión le voy a poner x y ahora en el caso contrario otherwise yo tengo que dejar la letra como estaba o sea la x como está y pasar la recogida siguiente cambiar a mayúsculas de x y hacer disculpe eso no entiende esta parte de la de acá si bien vos crees que pasaría si yo hiciera esto por ejemplo no que pasaría si por ejemplo tengo el string c y dos as y yo me paro en este punto de la recursión voy a tener esto si yo analizo un poquito por casos esto va a ser interpretado como c el carácter c seguido de la lista a entonces cuando yo compare voy a entrar no va a ser va a cumplir esta guarda entonces va a entrar el caso del otherwise y creo que va a llamar va a llamar a cambiar a mayúsculas de la cola de la lista si yo esto llamo a cambiar a mayúsculas por ejemplo entonces lo que va a hacer la definición es va a entrar en el segundo guarda y no va a incluir esa c se va a llamar a cambiar a mayúsculas de a o sea que se va a olvidar de la c y yo quiero que solamente cambie las a a minúsculas ¿se ve? ah y eso haría con todas las palabras ¿verdad? claro exactamente al incluir la x acá lo que está diciendo le eche esa x que miraste dejar intacta y seguir mirando el resto en cambio si yo hubiese sacado esta x acá lo que hubiese pasado es bueno olvídate de la x y seguir con el resto lo que pasó acá con esta c le doy el string c a a lo que me hace la definición recursiva propuesta de esta forma es bueno se olvide de la c y sigue con el resto y lo que me va a terminar devolviendo esto es la lista así cambió las dos a por mayúscula pero no es el string que pedíamos no es lo que pide el enunciado ah listo gracias ahí entando buenísimo entonces para lo que lo coderan así tienen un 10 ah no bueno también hay otras hay otras soluciones si ahí estoy revisando ahí un toque de las las definiciones estoy tirando ahí feedback a los chicos en las definiciones que mandaron el chat ya veis un pro bien buenísimo fíjense también que en el formalismo ustedes por ejemplo no van a poder poner otherwise si no me equivoco creo que cuando cuando yo la hice a mí me retaban si ponía otherwise tienen que poner en este caso bueno la negación del primero ¿no? es decir aquí es distinto de distinto de de la ley del carácterano pero como has que respiola hay que poner otherwise lo ponemos así esa sería la única diferencia que tendría la solución con la de formalismo buenísimo y ahora el B lo que decía era teníamos que hacer la palabra alterada ¿no? palabra alterada toma un string devuelve un booleano y bueno nos decía que teníamos que dar verdadero cuando toda la ocurrencia son mayúsculas y acá vi que hay varios que se dieron cuenta que por ejemplo si yo tengo el string o sea a mí me dan el string palabra alterada y me dan el string con una palabra que tiene todas mayúsculas por ejemplo el string así y una h por ejemplo me piden usar si yo utilizo la función anterior la de cambiar a mayúsculas y le paso este string lo que va a terminar haciendo es nada porque no hay ninguna ocurrencia minúscula en este string por lo tanto me va a dobar el mismo ¿no? es decir si yo hago cambiar a mayúsculas del string a a a h esto va a ser igual a el string a a h ¿no? lo que es equivalente a decir ok quiere decir que todas las ocurrencias que aparecen ahí son mayúsculas por lo tanto uno puede escribir palabra alterada en el siguiente panel no dan el string s y yo puedo comparar s con cambiar a lo que me devuelve cambiar a mayúsculas mayúsculas de s luego si el string que me devuelve cambiar a mayúsculas es el mismo al que me dieron quiere decir que no hubo ningún cambio y todas las ocurrencias de a eran las mismas perdón eran mayúsculas y por lo tanto me va a dar verdadera en ese caso y false en el otro entonces esa sería como la otra propuesta en la solución de este cartillo ¿cómo lo viste Bonico? ¿algo que hizo distinto? ¿alguna otra idea? en el C hay hubo un montón de hay unas que están buenas que directamente hacen el pattern matching sobre el carácter en cambiar marúsculas ¿viste? va a ser sobre el X el equivoco con el A con el carácter dicen que compila en Haskell no pensé que eso no lo compilaba Haskell pero aparentemente sí mirá ahí lo pasaron hay varios que lo han hecho de esta forma o sea según el formalismo esto me compila bien ahora según Haskell tengo que chequearlo la verdad dicen que con dos variables no te funca bien estoy pensando ¿por qué? fíjate si estás copiando bien las comillas Claire buen nombre el tipo dicen que se puede no sabía pero muchas gracias voy a testearlo es como que está ¿está buena la solución la que pusieron? está muy buena está buena está buena me dio cuenta todo empieza aprende algo por eso quiero combinar yo la miro y digo che está andando esto es re andando combina combina lo acabo de ver está muy buena yo creo que Claire lo que hizo es copiar mal o sea debe haber copiado directamente de doc pdf no sé qué es lo que le pasaste y por eso es que no está funcionando porque las comillas deben estar falsas no son comillas correctas son las comillas que son bonitas digamos para cosas así no sé igual lo que me está me está tomando mal acá ya de por sí es el AS parece que es una palabra del lenguaje de Haskell pensé que pensé que no lo veían ah si el AS no puedo ver un beso beso bueno beso beso y ahí qué pasó hace un montón de líos no sé no sé si es que la resolución implanteada estaba mal o hagamos una cosa veamos chequeemos no habíamos chequeado las propuestas bueno parece que cumplieron todavía fíjate que pusiste mal el tipo de prima era bull le pusiste que iba bull y por eso cuando le pegás le estás pegando solo un bull en cambio en macro por eso fíjate que te tira que el tipo no te da cuando se le llama recurso bien bueno ahí lo corrido entonces lo que ahorramos los ejemplos con la solución propuesta era bueno vamos vamos cambiando esta y ponemos tutorías la deja como está y después si cambiamos la otra palabra alterada palabra alterada y por ejemplo damos una que tiene todas las mayúsculas también debería dar true bien y si yo saco una queda falsa ok y la que habían propuesto que estaba buena era esta acá hace Nico ahí moqueé el string y en razón anda joya y a ver si corremos algún ejemplo para prueba de fuego ponemos prima por ejemplo esta la debería dejar intacta bien y la otra esta debería cambiar las has pero también está bien así que esta también está válida está muy buena y esta es la otra que habíamos sugerido cualquiera de las dos anda joya bueno pasamos entonces al que sigue acá ya se acaba un poco Haskell y viene lo que es demostración y esas cosas entonces el ejercicio nos dice da las siguientes funciones drop que si usted le dan drop de 0 de XS me devuelve la lista de XS drop de N de la lista vacía me devuelve la lista vacía y si hacemos drop de N más 1 y aquí seguido de XS entonces me devuelve el drop de N de XS después la concatenación en la que todos conocemos y la de repetir que apareció en el práctico y cuando hacemos repetir de 0 me devuelve la lista vacía y repetir de N más 1 es el puntito X es lo mismo que X seguido de repetir de N X fíjense que acá estos X bueno son básicamente cualquier cosa no o sea no son listas bueno podrían ser listas por lo que pienso pero son elementos y lo que devuelve repetir si es una lista entonces lo que les pide es demostrar por inducción la propiedad drop de N de repetir de N de X concatenado con XS igual a XS básicamente la propiedad lo que dice es bueno si yo repito N veces y luego dropeo o sea repito N veces a izquierda y dropeo todo lo que está a la izquierda N veces me sigue quedando en la misma lista lo cual es bastante intuitive entonces tiene que demostrar por inducción una pregunta si no hay dudas sale timer vamos 5 5 minutos y sale el ejercicio es el 4 el 4 da las 7 funciones tiene que demostrar esta propiedad por inducción informar l Алексé to bello esperando esa app entonces la misma la primera esta propiedad por inducción Gracias. Los espacios, o sea en Haskell, bueno acá estoy mezclando, esto no está bueno hacerlo, los espacios se inserían los puntitos en el formalismo, ¿no? Algo así. Ah bueno, sí, debían preguntar al revés, ¿qué eran los puntitos? Los puntitos son los espacios de Haskell y los Halos, o los espacios son como los puntitos en el formalismo, para delimitar los argumentos. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Estamos. Encontré un timer. pasé cuando... Tenía este timer, pero cuando... cuando... hice el cambio de... No dudo la escritora, hice el ebay. Así que ahí está. No. 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 No... No te pierdas ni siquiera. Ahí muestro para los que pedían... Gracias. 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 Bueno, ahí está el tiempo Ahora sí Ah, bueno Mostremos lo que tengamos Y acá preguntan De mostrar una pregunta sobre el parcial Sobre otro parcial Sí, mandale, no, déjala ahí Y ahí lo atendemos Veamos ahora lo que estuvieron trabajando del 4 ¿Llegaron? ¿Quedó alguien en el camino? ¿Llegaron en el camino? Igual, bueno, ¿se dieron cuenta En quién tenían que hacer la inducción? Primero de nada Bien Es sobre n Justamente quería dejar xs Para que se confundan Fue agrede No siempre la recursión va a ser sobre la lista En este caso va a ser sobre n Y cómo uno se da cuenta Justamente porque Nos ayuda un poco O sea, machea sobre las definiciones De las funciones que están dadas Fíjense que si yo hago recursión sobre xs No puedo hacer nada Como no puedo aplicar Ni la definición Ni de concatenar Porque todas son Con recursión sobre izquierda O sea, sobre el primer argumento de izquierda Entonces Es la forma en que uno A primera A primera Cómo darse cuenta Sobre qué parámetro hago Es Bueno En cuál puedo aplicar mis definiciones En cuál Donde son varias mis herramientas Así que Bueno Si quieren vamos a ver Entonces Ustedes van ayudando A armar la solución De De la propiedad Como lo sé más rápido Para escribirlo en En hojita Lo voy a hacer acá Así que Lo ponemos así Y escribo Entonces tenemos que demostrar La propiedad Drop D N D Repetir .n.x Más Más Xs Igual a Xs ¿No? Y me voy a traer Las definiciones Eh Tengo las definiciones Así Ahí las tenemos Ahí está Las ponemos ahí Un besito Ok Entonces Probemos esta propiedad Por inducción en n Entonces sería Probemos Por inducción en n Así que bueno En nuestro caso base En nuestro caso base Sería con n Igual a cero ¿No? Entonces reemplazamos las n's De nuestra igualdad Reemplazamos las n's Por Por cero Y veamos a donde llegamos También Lo que voy a hacer es Voy a poner un numerito A las definiciones Uno Dos Tres Va a ser cuatro Esta va a ser cinco Esta va a ser seis Esta va a ser siete Así podemos hacernos referencia Cuando vayamos probando Y para tenerlas a mano Lo que voy a hacer es Compartirlas en dos lados Y Ahora sí Entonces nosotros vamos ahí bajando Y ahí tenemos a mano Las definiciones Para irlas escribiendo ¿No? Ok ¿Cómo seguiríamos entonces? ¿Alguna Alguna sugerencia? Acá veo que pusieron algunas cosas Bien Lo que podemos hacer a primera Como pusieron acá Claire Muy peor el nombre Bueno Por definición de repetir El número seis Entonces yo voy a tener acá Esto por seis Lo que puedo hacer es Repetir de cero de x Que es la lista vacía O sea que Me queda La lista vacía Concatenado con x Ahora bien Justo exactamente Esto es la misma Este es cuatro La definición de concatenar Esto me queda por cuatro Esto me va a quedar Que es Drop de cero de x xs igual a xs Me saco de encima El concatenar Y me saco de encima Los paréntesis estos Luego Esto matché exactamente Con la definición de drop En uno Entonces por uno Me va a quedar xs Acá llegué a lo que quería probar xs Igual a xs Es lo mismo decir xs o is No hay drama Podrían haber escrito la propiedad Con xs Y era lo mismo Porque estaba haciendo referencia A dos Listas arbitrales Entonces lo que daría para la Eso quedaría para el caso base Entonces vamos al caso recursivo Que Paseo inductivo Perdón Que es lo interesante Paseo inductivo Una observación Recuerden Poner las instanciaciones De cada variable Cuando lo hagan En el parcial Acá lo estamos haciendo así Porque sea más rápido Pero traten de poner Bueno acá x vale O n vale cero O xs vale vacío Una cosa así Porque si no Después los profes No van a saber Qué están haciendo Y a menos que los profes De su convención Se los permitan Traten de poner Las instanciaciones Ah ok Perdón Voy a decir Nico Agarrar esto O sea partir de esto Del inicio bien Como yo Y decir ok Por Por n igual a cero Ahí resta Pones eso Pones definición Caso 1 Caso A Creo que es lo que pusiste ahí Y las variables Van en N igual a cero Y x es igual a tanto A repetir N X más Todo esto O lo que sea Dando vuelta Pero traten de poner Las instanciaciones Cada uno ya sabe Cómo es la instancia Dentro de su condición Porque lo han visto Pero Traten de hacerlo Porque si no Los profes No sé si lo van a corregir Bien O sea vos Seguís haciéndolo así Porque si no Vamos a estar 400 años Y están haciendo cada una Y eso es para un parcial De todo Que van a tener todo el tiempo Van a tener 4 horas Para hacer Para quedarnos No van a tener pomodoro De 5 minutos Así que De vuelta Lo mismo La idea de este Ayer era solamente La idea No presentarlo así Como para No sé Sacarse un 10 En el final Entonces bueno Como paso inductivo Vamos con paso inductivo Y tenemos que verla Como siempre Saber quién es la hipótesis inductiva La hipótesis inductiva Va a ser La misma formulita Que la que tenemos acá Y ahora Como estábamos haciendo Recursión sobre Sobre n Sacamos las n Y ponemos En este caso N más 1 Y Y Así También comienzo Estos puntitos Bien Entra así Bien Entonces Que vuelta Que es lo que se puede hacer Similar a como Hicimos el caso base ¿No? Lo único que tengo a mano Ahora rápido Es la definición de repetir Solo que en vez de 6 Voy a usar 7 Por 7 Creo que me queda Por 7 Tengo Me saco de encima El x Me va a quedar X Seguido de Repetir De n De n De x Ahora bien Yo tengo esta x Dando vuelta O sea Fíjense que Esto es No se confundan Por los paréntesis Yo tengo así Y Y esta está haciendo referencia A una lista Y esta haciendo referencia A la otra lista O sea que yo acá Puedo usar la definición De concatenar La 5 Bueno Por definición De 5 Por 5 Me va a quedar Puedo sacar Afuera El x ¿No? Esto va a quedar Como poner paréntesis Acá Y ahora esto Es una lista Cualquiera Arbitraria Y acá Yo tengo Drop De n Más 1 Y un elemento Sobre una lista Cualquiera Arbitraria Entonces Por definición De Drop La número 3 Me dice que Esto es lo mismo Que Deshacerme del 1 Y deshacerme de la x Entonces Bármelo eso Acá Por 3 Voy a tener Me deshago el 1 Y me deshago el x Se va a quedar Echago el 1 Echago el x Y me termina quedando Esto de acá Drop De n De repetir De N de x Y ese Concatenado con x Y ese Igual x Y esto Que es Le queda la palabra Mágica Me di cuenta Que perdía varios En el camino Pero así Recién Acabo de mirar Bueno Esto es la hipotesis Inductiva Como tengo la hipotesis Inductiva Entonces ya me queda Ya demostré La propiedad Y me di cuenta Que acá decían Que Tenían dudas En la ecuación 5 Esta Claro Lo que pasa Fíjense Que cuando Ustedes hacen Concatenar Que ustedes tienen Acá a la izquierda Acá a la derecha En 5 Tienen un elemento X Seguido de XS Todo eso en paréntesis Más más Y es Bueno Esto que está acá Es exactamente eso Donde esto Hagan de cuenta Que esto es XS Lo que está Lo que voy a pintar En En rojito Esto es como Si yo estuviera Considerando en XS Por eso es que Machea justo Con la definición De 5 ¿Se entiende? Buenísimo Después Y bueno Por gracias a eso Lo que Yo aplicando 5 Lo que me dice es Bueno Sacate la X Y deja Los paréntesis Agarrando En este caso Mi XS Que es repetir Concatenarlo Con lo que quedaba De XS Entonces Aplicando ahí La definición Es como Me saco de encima Ese X Y puedo después Me queda pase libre Para usar La definición de drop Y me queda La hipótesis inductiva Débora tenía una pregunta Que no sabía Cuál es la hipótesis inductiva Ah bien O sea No sabe cómo definirla Y creo que es más Una pregunta O sea La inducción es Complicada De entender O sea Si es que yo Si es que Sé que la entiendo No estoy seguro Porque es muy complicado Pero La intuición Que vos tenés que tener Sobre estos ejercicios Es que vos Estás trabajando De probar Que una propiedad Se cumple Para Todo una Para Supongamos Ahora estamos hablando De listas ¿No? Vos lo que querés ver Es que se cumple Para todas las listas O mejor Hablemos de naturales O no sé ¿Qué prefieres? ¿Números naturales O listas? Así hago la analogía Con un domino Es naturales Vamos con naturales Bueno Naturales Entonces Queremos probar Que tenemos Todos los naturales Ordenados ¿No? Tenemos el cero El uno El dos Los naturales Unión cero Porque si no Se nos enojan Los matemáticos Los naturales Unión cero Entonces Tenemos que Exacto Tenemos que probar Que una propiedad Sirve para todo natural Los naturales Son cero Uno Dos Tres Y supongamos Que los tenemos Ordenados ¿No? Tenemos el primero El cero Luego el uno Luego el dos Y tenemos Arriba de cada numérito Tenemos una fichita De dominó ¿Viste? Entonces nosotros Queremos saber Cuando probamos el caso base Probamos Que se cae La primera fichita Del dominó ¿Bien? Y Nosotros queremos ver Que esto haga Que se caigan todas Es decir Que Si se cae una Se cae la que está Siguiente ¿No? O sea Suponemos Que se cae Una O sea En el caso base Probamos que se caiga La cero Es decir O la lista vacía O que el número cero Cumpla la propiedad En este caso Era que Drop de cero Repetir cero X más XS Es igual a XS ¿No? O sea Estamos tratando de probar Que eso valga Para el primer elemento Lo que luego probamos Es que si suponemos Que una Una ficha cualquiera Se cae Entonces la que está Directamente después Se va a caer ¿No? Entonces si vos pensás Esto en un dominó Vos lo que estás diciendo Es que tenés Un montón de fichitas De dominó Una atrás de otra Vos tirás la primera Y como se cae Si se cae una Se cae la siguiente Entonces se va a caer La que está después Del cero Se cae el uno ¿No? Luego se va a caer La siguiente El dos El tres El cuatro El cinco Y así Sucesivamente Entonces vos sabes Que lo probaste Para todo Esa es la intuición ¿No? En discreta Han probado Cómo Esto se cumple Para todo O sea Tienes un conjunto Supones que Distinto de vacío Entonces tiene un mínimo Este mínimo Entonces está el anterior Y como está el anterior Bueno Esa es la demostración ¿No? Pero no Nos vamos a poner La demostración de esto En este momento No tiene sentido Entonces vos Lo que tenés que hacer Es suponer Que la propiedad Vale para Un número cualquiera En este caso Es el n Entonces tu hipótesis inductiva Va a ser exactamente Escrita Se ve como la propiedad Que estás tratando de probar Es decir La hipótesis inductiva Va a ser Draw de n Repetir n X más X6 X con un catenador XS Y terminas XS ¿No? Todo eso te queda Como Como hipótesis inductiva Entonces vos lo ves Y podés reemplazarlo Como algo verdadero O podés reemplazar Un lado de la igualdad Por el del otro ¿No? Esa es tu hipótesis inductiva Es decir Vos supones Que la lista XS No, perdón Para el número n Subcumple la propiedad Y luego Intentás ver Que para el número siguiente Es decir El n más 1 Tu propiedad Sigue valiendo No sé si así lo aclaré Pero bueno Después le puse El tí del diar Que es como Too long didn't read Que es Simplemente la propiedad ¿No? Eso Simplemente Textualmente Es el drop NS Que justo había seleccionado Bueno Espero que te haya ayudado Dice que justo Se les cortó el internet Ah no Qué mala suerte Bueno Si no está en el video El paso O sea La hipótesis inductiva En la que dan En el ejercicio Sí Sí es la que dan En el ejercicio Por así decir Es la que dan En el ejercicio Le explico o no Entonces tenemos Los naturales No sé en qué parte Se le habrá desconectado Encima Tenemos los naturales Te voy a transcribir Todo así Te está transcribiendo Sí, no No sé si No sé si No sé si No sé si Tiempo real Por favor Escriban Perfecto Bueno Si se entendió Se entendió Y si no Está Wikipedia También Está la misma Analogía En Wikipedia De ahí lo entendí Lo entendí O sea La hipótesis inductiva Siempre fue la que te daba El profesor Y vos tenías que mostrar Siempre El siguiente N más uno Y siempre Le hice de esa forma Y me salió de esa forma Claro Le vamos a robar Le vamos a robar el ejemplo A Nico Le vamos a robar el ejemplo A Nico Se lo están robando Wikipedia No me lo están robando A mí Porque Siempre lo robé Unimpedia No 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 sé si a todos Le quedó claro Cómo se resuelve esto Nos queda el último Si siguen con pilas Para hacer el último Lorenzo de arriba Había puesto Sigo sin entender La parte de repetir NXS Creo que es El de caso 5 Creo que Este Ok Va de vuelta A ver si Se va despacito Acá Lo que El problema de esto Es que Es un poco El uso de paréntesis ¿No? Porque eso Como que le genera confusión Nosotros teníamos esto Y esto se lee En realidad Esto es una lista Y esto Como que está así ¿No? Entonces O sea Esto es una lista Hace de cuenta Que yo la reemplazo Por otra En vez de repetir DNXS En vez de tener eso Que estaba en rojo Lo pongo por Una lista Cualquiera Otra Y S Y ahora Inspecciono yo La definición Que tenía de concatenar Uy Los colores No me acompañan Y yo impresiono Ahora la definición De concatenar Justamente Matché exactamente Con la que Con la que tengo acá ¿No? Tengo X Seguido de YS Más más XS Bueno yo puedo agarrar eso Es lo mismo que Sacar afuera el X Vendría a ser Y esto que yo llame YS Lo puedo posicionar acá No sé si con eso te ayudo Si yo miro ahora Lo que es Lo que era Realmente En rojo Era justamente Repetir Repetir N X Es Claro Lo que puso Nico Ahí Guarda Nico Pusiste N Más 1 En realidad Lo que estoy En 7 Si Fue eso Aplicar la definición De repetir Así esto sale directo De lo que tengo acá ¿No? Repetir N Más 1 Punto X Es igual a X Seguido de repetir De N X Lo que está acá Y era por 5 Sí Perdón Sí Era el que estaba Respondiéndole ahí Que Florencia había puesto Pero antes de aplicar El 7 Era eso ¿No? Era lo que había puesto ¿No? Sí Perdón 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 Sí 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 Perdón Ahora entiende Lo que Estaban diciendo Sí Yo puse Es repetir De N De X No X Es Repetir De N De X Perdón Por esa Mira aquí Es Ahora entiendo Y ¿Cómo usamos el 3? El 3 Acá usamos la definición De drop ¿No? Y de vuelta Imaginamos esta cosa Que está toda En paréntesis Como si fuese Un bicho en azul ZS Por ejemplo ¿Ve? Fíjate que me saco de encima Todo ese bicho de azul Y lo cambio por ZS Entonces ¿Cómo lo borro ahora? Y Dejo eso ¿No? Y me termina quedando O sea Me ha llegado Ahora exactamente Con la número 3 Tengo Un N más 1 Que es lo que me aparece acá Tengo una X Y tengo una lista ZS Se hace por definición De 3 Yo puedo hacer Sacarme el 1 Y sacarme la X Si usamos el 3 Y después el 1 Sería lo mismo No veo como poder usar el 1 Acá Creo que el 1 No lo puedes usar Porque ahí directamente Aparece la hipótesis inductiva Claro Después de esto Ya es como Sale directo La hipótesis inductiva Junto aparece Y lo que es Claro Acá me dice 0 No un N Claro No En el caso inductivo O sea Ese era en el caso base Ahora en el caso inductivo Ya N puede ser Bueno Más grande que Cuidado Puede ser un N cualquiera Un N natural ¿Te tocó eso, chobón? ¿Te tocó eso, Nico? ¿Te tocó eso? Sí, me tocó eso No, me voy a decir Esa támola ¿Puedes creer que me tocaron Dos con errores? Si les tuve que reportar Algo Bueno Ese chiste Lo van a saber Cuando lleguen a cuarto Está muy bueno No sé si tienen ganas Para hacer El último pomodoro O están cansados O se están bien capaz Que les comine Descansar Como que mañana rinden Pero bueno Si quieren Parece que si tienen ganas Bueno Si tienen ganas Entonces bueno Hagamos el último pomodoro Y le mandamos Bueno Hagamos cinco Intente pensar Los cinco minutos Porque no tiene sentido Que Sin antes haberlo Mirado un poco Yo La solución así Entonces Pongamos unos cinco Piénsenlo Digo Ah, ok Usaría esto Por ejemplo Y a ver que sale Dejo acá corriendo Ah Ahí lo explico Perdón Por eso Lo que nos dice es Dada las siguientes funciones Agregar cero si uno Que si le dan La lista vacía Me devuelve vacío Y si le dan X Y o de X S Bueno Compara acá Esto es un En el si por caso Compara si X es igual a uno Entonces Deja ese uno Como estaba O sea Lo agrega Lo sigue manteniendo En la lista Lo de paso Agrega un cero Y si X es distinto De uno Bueno No hace nada Con él Lo deja intacto Y continúo Con la recurso Y ahora La siguiente definición Es la clásica De sum Que vieron Desde el inicio Entonces Nos pide Demostrar por inducciones Que la suma De agregar Ceros y uno De XS Es igual a la suma De XS O sea que Agregar ceros A la lista No influye nada A la suma Vendría así Así que bueno Sale Pomodoro 5 Y le dejo El enunciado Acá Había otro Había otro Había otro Había otro Había otro Que estaba muy bueno En la tómbola Que decían El reloj de Turing Es una máquina de Turing Verdadero, falso e impreciso Y yo iba a decir No 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 Estaba muy bueno Y Y Y Y no sabías que decir O sea ¿Por qué pondrías? Un impreciso O un falso O sea Un reloj Es una máquina de Turing Sí Porque lo podés hacer Ahora bien No No se puede hacer Pero el reloj Es una máquina Y bueno Es de Turing O sea Porque es su reloj Sí Ay no Que no No Entonces No sabías que hacer Si un día lo ves No te voy a spoilear La respuesta Me están pidiendo La respuesta Por chat Bueno Está bien Está bien Se la digo Es verdadera Porque Totalmente eso El reloj Es una máquina Es un reloj Y es de Turing Entonces es una máquina De Turing Es la verdadera Esa No sé si habrá relojes Cuando Turing Estaba Pero seguramente No es como una Compiración Del profesor Ante la cátedra Poner un ejercicio De Sándor En un parcial Uno queriendo Ahí aplicar La definición De A De máquina De Turing No sé No Muchachos Que horror Que te toque eso No No Esto Por definición De A Tiene que haber Así Saba Buscar Así Ah Lo de los estornudos Es un ejercicio Que les van a decir Si existe Una Si es computable Si hay un procedimiento Efectivo Que le computa Un conjunto Por más Bueno No importa Y Bueno Tienen que decidirlo La respuesta Es que sí Pero tenés que dar Porque Vos podés dar Un procedimiento Hay un número máximo De veces Que puede haber estornudado Y se me subió la perra No sé si la están viendo Hay un número máximo Entonces vos podés generar Procedimientos Que devuelvan Directamente El número El número natural Cualquiera Que vos definas En particular Desde el 1 Hasta el número este Que es mayor A la cantidad de veces Que estornudó Entonces Están todos esos Procedimientos definidos Y está En particular El procedimiento Que te devuelve La cantidad de veces Que estornudó Alan Turing Por eso Se puede Esa es la demostración Digamos En palabras Estudiar mucho Sí Estudiar Llevar los días Tratar De mejorar Los conceptos Yo le hice Medio libre Bueno Casi siempre Hago una materia libre A no No hay drama Yo Yo para el final Hice casi Todos Los prácticos Y hay como Mayormente Eligen Un Un ejercicio De cada práctico Sí Yo los he hecho Cinco o seis veces Estaba práctico Claro E ir clase consulta Cuando hay práctico Vayan a las clases consultas Que van antes del final Porque a mí Me tocó un profesor Piola Que nos dijo Este ejercicio Voy a ir al final Pero lo van a saber ustedes Porque vinieron a la clase consulta Así que A veces los profes Te tocan Te dan esos tips Y vos decís Bueno Así que vayan a las clases consultas Estoy aplaudiendo Siempre hago una materia libre Y me tengo que comer los libros Así solo Había una En discreto Me pasó lo mismo Cuando el profesor Me había dado Un premio Decía Ok Dado que muchos No les fue tan bien En el primer parcial Voy a dar Te van a poder sacar 12 puntos En vez de 10 O sea Su máxima nota Va a ser un 12 Entonces dice Bueno aproveche Y bueno Del día De antes del parcial Había una consulta Y dice Ok voy a poner este ejercicio Y ustedes van a ser lo único Que van a poder hacerlo Porque Y el ejercicio era duracísimo Que no se hubiese ocurrido Ni a palo Y bueno Efectivamente entró Que Tenías que contar Ah ¿Cómo era la cosa? Tenías que contar De que tenías Tenés La parte de recuperar Los códigos Códigos cíclicos Sí Bueno Entonces te daban Creo que era Un código cíclico Y vos tenías que contar Una cosa Pero era Era ser un Era un ejercicio Sí Código cíclico Ya es horroroso Así que no Claro Tienes que contar Están preguntando cosas útiles Justo Es normal O sea Excepto en materia Excepto en ingeniería Y el software No es otra No tenés que leer casi nada Es más práctico Comparado a otras carreras Lo que sí Lo que sí Yo he cursado Otras carreras Así Intentando Y no Nada que ver O sea En famos Tienes que entender O sea Si entendés Vas como piña O sea El problema es tratar de entender algo Y construir arriba de lo que entendiste Y cada vez tenés que hacerlo más rápido Y cada vez Mejor entender las cosas Y tratar de buscar cómo se rompe O sea Entender muy bien los conceptos En vez de tener un montón de teoría De memorizar esto No, no, no Tienes pocas cosas que las tenés que saber muy bien Y que cada vez se construye constantemente sobre eso Eso es lo que se nota Lo que he notado yo en la carrera O sea Igual Hay cosas que sí son aisladas Por ejemplo Redes con base de datos Paradigmas Bueno Paradigmas no Pero Hay un montón de materias que están colgadas así Durante dos años Y de pronto Salen en cuarto cosas que viste en segundo Y Quedás en off-site Si no lo estudiaste bien Pero por eso ¿Estudien bien? O sea No digan Ah, es poquito Lo leo No Porque Tienes que amasarlo Con el concepto En otras carreras Te preguntan ¿Esto es tal forma? Y vos tenés que responder Sí No Desarrollar Acá te dicen ¿Has dado un concepto nuevo? Apréndelo O sea Y eso me pasó en un final Me dieron una definición nueva Y me dicen Bueno Ahora desarrollar un teorema Que tenga que ver con esa definición Discreta 1 fue Yo me presenté la última fecha como libre Entonces era como un enfermo Pero Sacan hipótesis inductiva Simplemente Es la Es la Es el apartado que te da el profesor Lo que tenés que demostrar Es la hipótesis inductiva Vos demostras Para Un número más O un X XS Perdón Había ido un momentito No sé si hablaron algo Ya terminó el pomodoro hace rato Así que Sacaron el cuero Qué barato No Nos mandaron al frente También haría lo mismo ¿Por qué no se va a seguir diciendo así? ¿Por qué no se va a seguir diciendo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo no va a cerrar? Ese Ese El control Le di como 10 minutos Nos vamos al cheboli Bueno Vamos che Terminamos Este último No sé si ¿Hicieron algo o se distrajeron? ¿Sabes lo que podés hacer? Que lo vayan haciendo conjuntamente Que te vayan diciendo Si no me hacen trabajar Si no me hacen trabajar Todo a mí Bueno Hagamos así Voy a traerme el enunciado Hacer un tag Entonces nos decía Que teníamos que probar esta propiedad Y tenemos que usar la clásica inducción Acá había una sola lista XS O sea, un solo parámetro Así que La inducción estaba clara Sobre quién teníamos que hacerla Sobre quién es ese Entonces Vamos a tener dos casos El caso base Y el caso inductivo Vamos con el caso base Le damos caso base Entonces XS Igual a Lista vacío Si agarramos Copiamos la propiedad Agregar Agrega Perdón 0, si 1 De Vacío Igual a Sum De Vacío Entonces Comentenme un poquito ¿Qué puedo usar acá? Sí, esto son 1, 2, 3 y 4 Son todas las herramientas que tenemos ¿Por qué vacío? Porque Yo tenía XS acá La propiedad que tenemos que mostrar es esto Y yo estoy diciendo que bueno Caso base XS tiene que ser igual a vacío Mi suposición inicial Entonces La primera son Son vacíos Y Sí La primera ¿Sobre quién? Primera Sobre lo que tenemos entre paréntesis Buenísimo Entonces Me dice Por 1 Lo que tengo entre paréntesis Me queda Uy Me queda Es un punto de La lista vacía Porque agrega C1 del vacío Que es exactamente La lista vacía Y ahí tenemos Ya básicamente La igualdad Sum de vacío Igual a vacío Perdón Sum de vacío Entonces La salida directa Pasemos entonces Al Paso inductivo Acá Mi hipótesis inductiva Como habíamos dicho En el 4 Es exactamente La misma propiedad La propiedad Que queremos demostrar ¿No? Sería esta Pero Poniéndole Los XS Y yo debería Demostrar Que vale para La lista Pero con agregado Un elemento más Acá un X Seguido De XS Y acá un X Y yo de XS Así que acepto Sugerencias Que se puede hacer Acá Voy a poner Las definiciones Ahí Bien Buenísimo Acá me están diciendo De que No puedo hacer nada Porque No hice ninguna Suposición O sea Justamente Agrega Ser Si uno Trabaja Sobre Hacer análisis Por casos Yo primero Tendría que hacer eso Tendría que Explicitar Quien es mi Suposición Digo Que X Por ejemplo He sugerido Que X Tiene que ser Igual a 1 Hago La aclaración Esa Acaso X Igual a 1 Y ahora si Entonces Ahora si yo puedo Puedo trabajar Como sigo entonces Bien Entonces Por 2 Dado que Por 2 Y algo más O sea Decir por 2 Y que X Igual A 1 Tengo entonces Agrega Cero Si uno De X S Que caiga Un cero Y que caiga Un uno ¿Qué otra cosa Puedo hacer A partir de acá? ¿Por 5? No hay 5 Para 6 tengo un 4 Y Tengo que contar 4 ¿No? Perfecto Entonces Por 4 Bien ¿Cómo te diste cuenta Que por 4 O sea Esto Piénselo Como que acá Hay paréntesis Entonces Maché exactamente Con la definición De 4 Sum Porque el 0 Distintamente Así que Cada uno Lo hace Como lo hacen En su comisión Y si no lo saben Tienen los documentos De cada clase Y pueden revisar Cuál es la notación Que se usa Sobre todo En las clases de ayer O de la clase pasada También Están todas las notaciones Correspondientes Tienen para verlas De comisiones De cada uno Buenísimo la aclaración Nico Traten de hacerlo Como lo dicen los profes No vamos Si no solo A las chapas Porque eran bastantes Entonces Por definición Por 4 De 0 Es la definición De sum Yo puedo sacarme el 0 Y sumarlo Y sumarlo Al resto De la cola De la lista 0 seguido de 1 Agrega 0 Si 1 De x Entonces te va a quedar 0 Más Sum Punto Y el resto El tey de la lista Que va a ser 1 Seguido de Agrega 0 Si 1 De x Es Igual a sum De x De x Ahora ¿Qué puedo hacer? A todos les quedó claro Ese paso Por las dudas Gracias Tenemos un sí O sí Una pregunta Ahí cuando vos estás usando zoom Estás asumiendo que el 0 Es la x Digamos, ¿no? Claro El 0 sería como La x De acá Pero vos antes Habías dicho que x Era 1 ¿Puedes usar eso De caso ahí? Buena pregunta Acá seguramente Estás haciendo El lío con las x Esta x Es la x Que estábamos trabajando Acá La que aparece A la pegadita De la lista x Pero esta x Que me aparece En la definición Es otra cosa Es la x Que aparece En la definición Esto puede haberse Escrito De otra forma Se puede haber dicho Zoom De y Seguido de y S Igual a y Más De y S Y ahora Este 0 Está siendo como Desde ahí Por eso es que Yo puedo aplicar La definición De zoom En el número 4 Y acá podemos Volver a aplicar 4 Y sacar el 1 Para afuera Claro, exactamente Acá pueden de vuelta A aplicar 4 Y sacar el 1 Para afuera Y hacer los zoom Pero se prendió La pregunta de milagros Bien Entonces Acá dijeron De vuelta Puedo aplicar 4 Y puedo sacarme De encima Este 1 Esto va a quedar 0 más 1 Más Zoom De Agrega 0 si 1 De x S Igual a Zoom De X Y yo de x S Acuérdense Que esta x Que sigue apareciendo Es la Es la de acá Es un 1 Que pusimos En el caso base Y ahora aplicamos 4 En el lado derecho Bien Por 4 Y bueno Porque x Y por x Igual a 1 Por el caso base Entonces Esto va a quedar Lo que tenía En la izquierda ¿Sí? Entonces esto Igualado a X más Zoom de x S Pero como x Es 1 Entonces yo lo puedo Escribirlo así 1 más Zoom de x ¿No? Y estamos Casi ¿No? Casi ahí Cómo me saco encima De este 0 Y Tengo casi la igualdad Estamos ahí Por la aritmética Buenísimo Por la aritmética Este 0 se me va Que es el neutro De la suma Me queda Esto Y ya estamos casi ahí Que es lo que me aparece Acá Zoom de agrega 0 Si 1 Eh De x Acuérdense que estamos En el paso inductivo ¿No? Ok Para aritmética También puedo Restarme 1 Para aritmética Puedo sacármelos 1 De encima Me voy a quedar con Esto mismo Sacando el 1 Ajá Y ahora sí Hipotesi inductiva Perfecto Por hipotesi inductiva Entonces esto Ando todavía Acá como consuelo En concluir Nico Porque esto es ya Exactamente la igualdad Que tenemos En hipotesi inductiva Ahí vi que en varias comisiones Ponen Bueno ahí llegamos Le ponen O listo O acá Llegamos una igualdad Y bueno Es obvio Y se cumple Pero en algunos casos Otros directamente Le ponen true Depende de la comisión A veces cada uno Lo debe saber Bueno un true Porque muy pocas veces Porque muy pocas veces he visto Que le ponen true O sea Generalmente le ponen listo O le ponen otra cosa Como true o listo Porque todavía no hubieron Lógica proposicional Entonces como que Tener un true ahí No sabes qué significa No sé Qué es eso Es tener un true Que es adecuado ¿Cómo saqué los unos? Dicen Bueno Básicamente Por propio uniforme Restar en uno En ambos lados Por eso es que Lo argumentamos con aritmética Así Ok Usamos aritmética Y sacamos los unos encima El pizarrón Queda mi compu Pero así se lo voy a compartir Ya veo como Se lo llega Probablemente Se lo digan Buenísimo Entonces Si todos me siguieron Con esta Nos quedaría Entonces ver El segundo caso Hicimos caso igual a uno Queda Ahora caso X Quinto de uno ¿Cómo haríamos ahí? Yo tengo Tengo esta mi propiedad Que yo quiero demostrar Quiero llegar al final Todo con un true O un listo ¿Por qué cambié la uno La X por un uno Cuando apliqué cuatro En la derecha? Porque Justamente Era lo que habíamos supuesto ¿No? X es igual a uno Entonces Nada Por definición O por definición de X O porque X Por la igualdad Es como Si tengo una cosa Que es igual a algo Entonces la reemplazo Por ese algo ¿Por qué cambié la otra? Bien 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 Me sugieren Que para el caso X distinto de uno Puedo usar Dos a la izquierda Bien Sí Puedo usar dos En este caso La segunda Guardita Entonces Si yo utilizo eso Por dos y x es distinto de 1 esto me queda traigo todo y ahora me saco el x estaba siguiendo con los triangulitos seguido de agrega 0 si 1 de x y ahora nos sacamos del x para afuera con 4 por 4 definición de zoom podemos aplicar dos veces a la izquierda y a la derecha sería claro por 4 dos veces se va a quedar voy a poner acá x x más sum de agrega 0 si 1 de x esto es igual a x más sum de x x ¿cómo me saco ahora las x de encima? por aritmética por aritmética resta de ambos lados para sacarme las x me queda me queda sum de agrega seleccionado de xs igual a sum de xs y acá true por hipotecina industrial listo perfecto perfecto esa sería la idea de cómo hacer este tendrá sus guías y matices con lo que mencionó Nico de cuál es la adaptación precisa que utiliza pero esa sería la idea o los pasos clave que voy a tener algún paso raro que no le haya quedado claro pregunten ahora o nunca bueno es que no le gustó la le gustó la como el invento este fue muy raro pero me sirve dice Nico si si les dan por caso en el parcial tienen que demostrar los dos casos muy probablemente les den por casos o sea es una de las cosas que se han dado que han hecho todos los profes en repaso el lunes o sea entiéndanlo bien que si lo saben hacer muy probablemente les den sepan hacer el caso de uno así que traten de hacer el de dos practiquen bueno o no descansen en este punto yo me iría a descansar voy a comer una hora de break y bueno si no sale bueno seguir un ratito la verdad que muy buena la clase de consulta muchísimas gracias la verdad sirvió un montón buenísimo buenísimo me alegro me alegro perdonen porque el nombre ahí en la mid dice simulacro me olvidé de cambiarlo cuando dije oh diablos el nombre mal pero bueno ya fue así que bueno genial yo doy un consejo revisen las cosas no entreguen las apuradas revisen bien que esté todo bien claro los cambios todos porque ha pasado que compañeros que entregan rápido y después se dan cuenta y dicen oh errores tontitos y otro error que también tuvieron mis compañeros fue que mezclaron lenguaje de Haskell con formal no sé si los profesores por ahí había profesores que sí permitían usar Haskell y había otros profesores que no no sé cómo será este año las comisiones pero no mezclen los lenguajes bien o sea y como dice Débora que sí están cansados sí pasa me pasó el jueves no no se sientan mal si no tienen ganas de revisarlo traten de revisarlo porque es promocionable entonces sirve lo mío no era promocionable entonces no servía para nada por eso ya está estuve ocho horas haciendo el parcial me voy así que traten de revisarlo lo que yo hacía era hacerlo dos veces el parcial si te dan tiempo o sea lo hace dos veces revisa que le quiera lo mismo y entonces más probable que esté bien ¿cómo hace para hacerlo dos veces? en primer año me sobraba el tiempo lo hacía a veces tres veces sí en estas materias sí te sobraba tiempo para revisar pero ya segundo a veces si me dejaba el tiempo si tengo operativo ya no y después ya tercer año con suerte hace todo el ejercicio y en cuarta hora de vuelta se puede tener tiempo pero está complicado prefiero hacerlo dos veces como la técnica que uso yo tengo copyright para tener que pagar se escuchan los pedros creo me muteo que era de Nico así que siendo dos veces para ti preguntan que si en este caso podríamos poner otherwise no sé Nico debe saber yo he visto que los definen de las dos formas por lo menos en la comisión 3 y en la comisión 4 igual no dudo que o sea traten de ser consistentes o sea si van a usar otherwise usen otherwise si van a usar otra cosa usen otra pero traten de ser consistentes creo que eso es lo más importante porque cuando uno está tratando de entender qué es lo que hizo otro si usas 44 anotaciones distintas a cada rato es como imposible seguir que es lo que están haciendo los profes tratan de entenderlos o sea los profes quieren que aprendan tratan de saber que ustedes están aprendiendo las cosas ¿no? sobre conmutativos no son conmutativos son asociativos que es distinto son asociativos a derecha ni siquiera son asociativos son asociativos a derecha y nada más eso es igual que yo por ejemplo capaz en el 1 en el 2 usé Haskell y después en el 3 en el 4 y 5 le mandé formalismo eso está mal no hagan ese tipo de cosas esas cosas no porque nada más para saber qué hay que hacer no si sirve una banda fuera de joda a mí me sirve me sirve me sirve bueno yo me tengo que ir para los chicos nada nada ¿sabes lo que lo que puedes hacer Nico? no sé la pizarra compartirle poner un link en donde va a estar en el mismo video cuando subas el video en la descripción no sé no 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 vos Nico vos que tenés la pizarra de tu ah a mí me sé si 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 sí listo yo lo hago yo me encargo de todo le voy a hacer llegar si hace lo que como pueda le voy a hacer llegar el pizarrón y el video si me pongo ahora y lo subo discos los tutores tenemos hay un disco que es manejado por los tutores no sé si ustedes están los únicos no no soy de su existencia hoy segundo ahí busco el link pero si había hizo un compañero que hizo este año nos pasa el link y hay varios chicos consultan más por discretas no había dentro por fin bueno entonces yo corto la hora de la grabación y subo el material muchísimas gracias por decir una cosa florencia el pegar a la izquierda son los dos puntitos en la derecha es concatenar el elemento hay un disco aparentemente así que si tienen ganas y muchas gracias por venir que si ustedes no vienen es como una grabación no hay taller y es muy difícil ahora en este momento virtual como reunir en una clase sincrónica varios entonces les agradecemos muchas gracias chicos nos vemos muchas gracias hasta luego